Bueno, le damos la bienvenida a Pluma, Lápiz y Veneno a Nora Iniesta, una gran artista argentina. ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá con la expectativa del nuevo libro del tomo 2, que está por ser presentado la semana que viene, el jueves, ¿verdad? Así es. El próximo jueves, que es el jueves 8, a las 18.30, en el Museo Nacional de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Sala 37, que queda en el primer piso, y que la presentación, que va a ser puntual, es libre, es gratuita, o sea que esté invitado todo oyente que quiera participar y venir. El libro va a ser presentado por el crítico de arte Fernando Farina y por la escritora de origen rumano que se llama Alina Diaconu, que hace muchos años que vive aquí, en la Argentina. Y obviamente voy a estar yo presente. Bien. Y contanos un poquito el contenido de este libro. Sí, cómo no. Este es el segundo tomo. Gracias a la ley de mecenazgo, que es la ley que tiene, por suerte, la Ciudad de Buenos Aires, el año anterior y ahora este, tienen un formato exactamente igual. Salgo y encuentro, así como instantáneas cosas, documentos de Buenos Aires, todo lo que es la calle, lo exterior prácticamente, cosas que se me presentan, es decir, un paisaje, un elemento, un transeúnte, algo que lleve y que nos transporte en ese blanco y celeste a los colores de la bandera, a los colores de la patria. Es una suerte de ejercicio plástico y me interesa por la mutación, de alguna manera, de las cosas o ese cambio que va teniendo una ciudad como es la nuestra, Buenos Aires, a través del tiempo. O sea que son cosas fugaces, la mayoría, alguna que otra puede que persistan en el tiempo. Pero bueno, documentar y lo que permite la foto es registrar eso. Son las páginas del libro, ¿no? Por eso yo digo que es una suerte de ejercicio visual. Visual, blanco y celeste, que es como una segmentación que tiene sin querer mi mirada. Sí, claro que sí. Y contame, ¿encontraste mucho blanco y celeste en la ciudad? Muchísimo, ¿viste? Porque salís y caminás las mismas calles que caminás habitualmente y vas descubriendo cosas que antes no habías visto. Y no hay nada ficticio, no hay nada rebuscado, no hay nada que esté preparado para. O sea, es salir y ver esa ventana, ese paño, ese chico, esa pelota, ese graffiti. Y así se va armando el libro. Les digo que siempre tengo material que sobra, realmente. La verdad que es así, a material que falta, ¿no? Siempre tengo para elegir, si se quiere. Y eso es muy grato. Seguro. Pero qué interesante esto que decís, de alguna manera, de ir con la mirada atenta, ¿no? Porque hay muchas cosas que se nos pasan en la cotidianeidad. Y esto de ir con la mirada atenta y rescatar la cosa justamente cotidiana y justamente sencilla y simple que nos lleva a ese blanco y celeste, me parece fantástico. Ese es mi lenguaje. Nunca haría algo por ahora, ¿no? Por ahí mañana te digo lo contrario. Pero no es lo sofisticado, no es lo antinatural, no es lo pretencioso. Nada de eso es lo que yo trabajo, sino justamente lo que vos decís. Esa vida cotidiana, ¿no? De la cual participamos todos, básicamente en un espacio público, ¿no? Claro. Que son las calles. Básicamente es eso. Y sobre todo con elementos reconocibles, básicos, comunes, cotidianos, como vos muy bien mencionabas. Así que para mí va a ser un placer que todos tus oyentes puedan participar, venir y dialogar con ellos desde ya. Seguro, seguro. ¿Y cómo viene tu año? ¿Cómo vienen tus actividades? Vos siempre estás muy activa en muchas cosas. Sí, bueno, de alguna manera es mi vida. Mira, esto es el 8 en el Museo Nacional de Bellas Artes y el 10 presento el mismo libro en la Feria del Libro de Almirante Brown, que es Esteban Adrogué. Así que allí estaré el sábado 10. También estoy en una feria que se hace en Nordelta, que se inaugura ese mismo 8 en el hotel que allí hay. Somos 40 artistas. Y el 12 me estoy yendo con una muestra que también es blanco y celeste a República Dominica y Parra. Así que en lo inmediato es eso. Bueno, entonces te vamos a aprovechar mientras te tenemos cerquita. Sí, por favor. Cuenten conmigo para eso. Bueno. Sí, sí. Bueno, entonces el 8 en el Museo de Bellas Artes a las 18.30. En la línea de Libertador y casi pues redondo 18.30 y es puntual porque el museo a las 8 cierra. Así que para que tengamos un rato para poder dialogar, para poder contar un poco y presentar este nuevo libro, los espero a todos los que se atrevan, tengan ganas de venir y que no se inhiban si llueve o si hace un poco de frío porque bueno, el tiempo cambia, pero adentro vamos a estar cómodos esperándolos. Bueno, va a ser un gusto enorme y bueno, muchísimas gracias por la nota, éxitos y que sigas como siempre, la verdad, que sigas como siempre porque es un placer ver tu obra, es un placer ver todo lo que haces. Muchísimas gracias y te agradezco la verdad esta nota y la posibilidad de salir al aire, que siempre es de alguna manera difundir lo que uno está haciendo, que ustedes también como medio cumplen un rol que es fundamental para los que hacemos y que queremos que más gente sepa. Además son como me gustan hacer las cosas a mí, son eventos gratuitos y busco también eso para que no quede nadie fuera. Seguro, lo interesante es lo que vos decías, que la gente no se inhiba porque a veces por ser algo de arte, la gente a veces no se atreve o dentro de un museo piensan que necesitan una invitación especial y bueno, realmente no es el caso, realmente se puede acceder y bueno, es muy interesante que se acerquen. Así es, así que este, así como te espero a vos, espero a tus oyentes. Claro que sí, allí estaremos. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias, un abrazo. Era Nora Iniesta, artista. Agradecimos.